Así es, como todos los meses desde el área de estadística y censos de la municipalidad, relevamos la canasta familiar de alimentos, hablamos obviamente solamente de alimentos, esto no incluye productos de limpieza u otro tipo de compras que también hace la familia. Actualmente una familia de tipo, de cuatro integrantes, que es la que por ahí nosotros medimos y más charlamos, o por ahí incluso la familia, el que nos está viendo lo puede oír en los medios, necesitó de 51.700 aproximadamente pesos actualmente por mes para poder alimentarse. Hay que recordar que la canasta de alimentos, la canasta familiar de alimentos, lo que hace es dividir la pobreza de la indigencia. Es un valor teórico, sirve para tener en cuenta cuál es la necesidad hoy en día actual de ese tipo de familia para alimentarse. Esto es lo que representa en relación al mes anterior, al mes de junio, que también por supuesto hicimos la presentación, es un aumento del 7,12% y ya tenemos un acumulado de 39% en lo que va del año. Lo importante de esto es, más allá de que es un número por supuesto que impacta bastante y que es familiar a lo que permanentemente vemos en general en los medios, es que hoy en día nosotros estamos publicando en la página web los productos mínimos y máximos de la canasta que medimos con sus respectivas marcas. Entonces, fuera de la información que, como digo, tiende a ser impactante, lo que buscamos nosotros es que la familia pueda tener una referencia de esos productos, los productos que nosotros medimos, y poder, bueno, revisar cuáles son los precios máximos y mínimos que puede encontrar en las góndolas de la ciudad de Reconquista. Y en este sentido, ¿recuerda cuál fue los alimentos que más subieron durante el mes de julio? Bueno, hay particularmente un par de rubros que tienen un impacto más fuerte. Los lácteos, por ejemplo, es... Hay uno que llamaba la atención, ¿no? El queso cremoso era... Sí, estaba prácticamente en un 30%, perdón, un poco menos, sí. Pero hay productos que sí, realmente se van, se van por las nubes. Entonces, los lácteos, como te decía, las bebidas, y después, bueno, hay algunos productos de almacén, como el arroz que han tenido por ahí. Bueno, la harina, el pan en general, todos los derivados de esto, llevan relativamente un aumento que ronda todos los meses entre el 5 y el 10% desde marzo, por lo menos de manera sostenida. ¡Gracias!